Buenos días, bienvenidos al cafecito hoy miércoles, estamos felices de recibirlos y tomándome este cafecito caliente, quiero hacer una invitación a la reflexión después de un día tan especial para todos los dominicanos en el cual celebramos nuestro 180 aniversario de la independencia dominicana y nosotros estamos muy contentos de que se esté propagando mucha información sobre la misma celebración, vemos análisis sobre la vestimenta incluso de las personas funcionarios que estuvieron ahí desfilando en nuestra rendición de cuentas del presidente de ayer y bueno muchas cosas se han hablado pero hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y que entiendo que como joven y teniendo la oportunidad de compartir y conectar con ustedes a través de la televisión, a través de las plataformas digitales, es bueno sacarlo a colación, los símbolos patrios y no me voy a enfocar en lo negativo, en que sea perdido, en que la gente ya no los respeta como antes, en que ya esas costumbres, ese afecto especial digamos esa posición especial pues ya no se les está dando, entonces empezando por ahí y partiendo de ahí vamos a enfocarnos en lo positivo y hoy la intención es poder en estos minutitos del programa es poder despertar un poco el interés en los mismos compartiendo con ustedes, pinceladas o datos curiosos que la gente quizás desconoce y simplemente cuando va una entidad a ver la bandera, escucha el himno, ve quizás el escudo pero ni siquiera sabe qué significa, no sabe qué contiene, cuál es ese valor, esa esencia que forma parte de nuestra identidad como dominicanos. Partiendo de la bandera, muchos ya conocen la bandera dominicana que es hermosa, una bandera tricolor, aquí tengo una de papel pero sigue teniendo el mismo valor y quiero iniciar hablando un poco de los colores, tenemos un azul ultramar que es como un azul digamos marino, otras un poco royal, se ve una mezcla y vemos el rojo vermellón, esta es la posición correcta de la bandera como están viendo acá, incluso se pueden orientar por la parte del escudo que está en el centro. Hay varias ocasiones en las cuales nosotros utilizamos la bandera y le podemos dar un mal uso, entonces es bueno saberlo, es bueno entender por qué se hace de esa manera. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, que iniciamos nuestra vida ahí, de pequeños, cuando se suben el asta, por lo regular está de frente a ti, está de frente digamos que de esta forma, entonces el asta se pone de esta manera, se pone de lado derecho, izquierdo hacia ti, o sea tú que me estás viendo de frente, es el uso correcto. Entonces él se sube siempre al asta completa para que las personas puedan verla ondear, maravillosa, con esa magia que nos conecta. Los colores también tienen significados, si alguien sabe que es semiótica, puede entender que los colores, las formas también tienen significados y todo comunica. El azul, por ejemplo, hay personas que dicen, ya se le ha dado como otro significado, que podría ser esos ideales de progreso y de libertad que tienen los dominicanos, pero también tiene ese significado de la protección que brinda a Dios y la paz, por así decirlo, la protección que brinda a Dios al pueblo dominicano. El rojo, el rojo ya tenemos esa connotación de que es un color que en este caso, en la patria, rinde homenaje a esa sangre derramada de esos libertadores, de esas personas que lucharon por nuestra independencia en su debido momento. Hacemos honor con el rojo, el del sacrificio, por así decirlo, y por ende incluimos nuestra cruz que va de extremo a extremo en igual, digamos, distancia para los cuadros, estos cuarteles que tenemos acá. Entonces, esto sí significa el sacrificio que hubo y que, por ende, nuestro pueblo está protegido por Dios y tiene paz. Por eso es el significado de pacifismo, por así decirlo. Y, por supuesto, esta es nuestra bandera que debemos honrar. Tiene una forma específica para doblarse. Por ejemplo, cuando la vemos con más naciones, siempre tiene que estar separada. Se coloca a mano derecha, que se ve, digamos, exacto, a mano derecha cuando la tenemos en el asta. Se nivelan siempre. La bandera dominicana siempre tiene que estar nivelada. Cuando hay un sinnúmero de banderas y están, digamos, en un número impar, se debe colocar en el centro siempre de una manera que tenga presencia, que se respete. Y más que estamos en nuestra tierra. Si hay algún tipo de actividad, la bandera nunca se coloca adelante, nunca se coloca en un podio como tal. No. Detrás del orador, a mano derecha por igual. Y es importante cuando escuchamos mucho que la bandera, cuando estamos en duelo, se sube entonces, se sube completa y luego va descendiendo. Y se queda a media asta. Es una forma de rendir honor cuando en nuestra nación presentamos luto por quizás alguna persona importante de nuestra historia que ya hemos perdido. Esta es nuestra bandera. Hay muchísimos datos que se pueden conseguir en redes sociales, en plataformas. Hay muchos datos también. El mismo congreso que provee esas informaciones. Y es bueno empaparnos. Otro de nuestros símbolos que debemos tener pendiente, y ojalá se pueda mostrar un poquito ahí en pantalla las imágenes, está nuestro escudo. Nuestro escudo. Ahí pueden ver dos modificaciones. La primera que vemos a mano izquierda es el original. Y luego pasamos con el que tenemos actualmente un escudo hermoso con un significado maravilloso. Vemos que lleva el libro del Evangelios, o como nosotros tradicionalmente conocemos, la Biblia está abierto. Vemos la cruz en el centro. Vemos cuatro banderas, que diga seis banderas, perdón, que están sin la cruz dentro, pero están ahí colgadas. Y vemos también cómo están combinados totalmente. Se hace alusión a los mismos colores principales que componen nuestra bandera. También vemos los eslogans, arriba, Dios, patria, libertad. Dicen que es la única bandera que tiene a Dios en su escudo, que tiene la Biblia. Por eso siempre mencionan que estamos ubicados geográficamente y hemos sido una tierra muy bendecida. Y vemos también cómo del centro sale una base que termina con una punta. Tiene una forma digamos geométrica, muy interesante, que aporta valor y aporta fortaleza. Y vemos en los extremos cómo están los componentes de las ramitas del Romero y otros más. Entonces, el escudo está en el centro siempre de la bandera, como bien mencionábamos. Y vamos a encontrar el escudo solo en la banda que usa el presidente de la República Dominicana, en el frente de los Kepis, de los oficiales, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y en los documentos oficiales. Ese es nuestro escudo nacional, un escudo que me parece digno de admiración, parte de nuestra historia, con componentes únicos que muestran de una manera significativa lo que es la patria. Y, por supuesto, hay otro símbolo patrio que es, digamos, representativo totalmente, al igual que los demás, que es nuestro himno nacional. Es una letra escrita por Emilio Prudón. Ahí vemos esas partituras antiguísimas que se mostraba donde Emilio Prudón, entonces, compartió las letras así como tal. Y un dato interesante que quizás desconozcan es que fue interpretado por primera vez el 17 de agosto de 1883 en la ciudad de Santo Domingo y ya una segunda en Aswa. Pero, aunque la música, aunque la melodía tenía muchísima conexión, de una vez hizo clic, enganchó con la gente, había errores en las letras, digamos, con la concordancia de la historia de lo que había sucedido, porque como podemos detenernos cuando nos detenemos a escuchar el himno nacional, realmente va relatando una historia. Todo lo que pasamos y todo lo que significa realmente para nosotros. Eso está en nuestra sangre. Entonces, él procede a hacer las correcciones del lugar por los mismos, digamos, historiadores en ese momento, personas que formaron parte de la época, de la historia. Y ya en 1897 vuelve y se hace público el himno nacional con las correcciones del lugar. Y es el himno que hasta la fecha tenemos y modificaciones que ya uno puede, pues, disfrutar, por así decirlo, y cantar a viva voz en cualquier tierra ya sea extranjera o a nivel nacional. La música, lo que conocemos como la melodía, ese complemento perfecto lo hizo José Reyes, un destacado compositor de aquí, de República Dominicana. Y básicamente esos son datos relevantes que yo entiendo que la gente debe de saber, que la gente debe de respetar. Los símbolos patrios no son solamente para mostrar respeto delante de la gente o en quizás un evento. Los símbolos patrios deben ser respetados también cuando nadie ve. Porque ahí es cuando realmente está, digamos, el respeto, se muestra la lealtad, ese profundo afecto a lo que significan realmente los símbolos patrios. Como les mencionaba, la bandera tiene una forma específica de doblarse. Es bueno, ya más adelante vamos a ver si podemos compartir un tutorial que la gente también desconoce eso y lanza la bandera. La bandera nunca puede llegar a la tierra, nunca puede mantenerse debajo, la bandera no se pisotea, no se estraya, no se lanza. Eso es importante. Y es bonito cuando quizás un atleta tiene su bandera encima, pero nunca arrastrarla, nunca tratarla con disgusto, porque es parte de nosotros. Esa es nuestra imagen. Así como el himno es lo que escuchamos, incluso un himno colocado como uno de los considerado, como uno de los mejores a nivel mundial. Entonces también es parte de nosotros. Ahí seguimos viendo un poco de las partituras. Y también importante destacar, aparte de nuestros símbolos patrios, son esas personalidades que uno conoció, digamos, en los libros de sociales cuando uno estaba ya un poquito pequeño. Iba conociendo un poquito, iba conectando con esas raíces que en verdad uno necesita saber, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que destacar, ya por ahí viene marzo y voy a hacer este switch, el mes de la mujer, considerado el mes de la mujer. Y hay dos mujeres que también formaron parte esencial de la confección de la bandera. Creo que no lo mencioné al principio, pero ahí vemos a María de Jesús Pina, a María Trinidad Sánchez. Yo diría que considerada quizás el primer feminicidio. Y qué coincidencia de los primeros feminicidios que pasaron en República Dominicana. Y qué coincidencia que fue justamente un año después de nosotros lograr nuestra independencia dominicana. Ella, junto a las otras mujeres que estoy mencionando, confeccionaron la bandera dominicana. Isabel Sosa y Concepción Bona. Ahí podemos ver quizás una ilustración. No tenemos imágenes muy acertadas de la fecha, de la época, pero sí se puede apreciar cómo las mujeres también tuvieron su participación vital dentro de esta lucha independentista. Mujeres que dieron todo, dieron la vida. Incluso ayer estaba comentando con mi papá y él me mencionó que eran mujeres con tanta gallardía y con tanta valentía que cuando a María Trinidad Sánchez proceden a fusilarla, ella tenía tanta vergüenza y tanto pudor que ella pidió que cuando fuera fusilada, que ya cuando le quitaran la vida, que por favor no mostraran sus piernas. Datos que quizás uno puede pasarlos por triviales, insignificantes, pero son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos, son parte de lo que es República Dominicana a la fecha y yo como mujer, como joven, me siento honrada y me siento identificada con estos símbolos patrios que hoy compartí con ustedes, con el significado de cada cosa, con el significado y la esencia de lo que son realmente los símbolos patrios. Y donde quiera que vayas, en cualquier parte del mundo que te encuentres, procura siempre conectar con esa raíz importante que es tu dominicanidad, tu soberanía, tu independencia, mantengámonos unidos, mantengámonos fuertes y firmes hacia un futuro mejor. República Dominicana es un país maravilloso, no lo hablo solamente por las palayas, lo hablo por la gente buena, la gente bonita, el carisma, la alegría que compone esta media isla, bendecida por Dios y habitada por gente maravillosa como tú. Procura siempre hacer el bien y respetar a partir de ahora tus símbolos patrios. Vamos a una pausa para que podamos continuar con el cafecito, hoy continuamos un poco con las tradiciones, pero volvemos en breve. ...que se celebra anualmente en la ciudad de la Vega durante el mes de febrero. Tiene sus raíces en las tradiciones europeas, específicamente en las festividades católicas previas al período de cuaresma. Se cree que el carnaval de la Vega se originó cuando los colonizadores españoles introdujeron las celebraciones carnavalescas en la isla. Con el tiempo, estas festividades se mezclaron con las influencias africanas y taínas, creando una celebración única en la región. El carnaval de la Vega se caracteriza por sus coloridas comparsas con disfraces elaborados y bien ostentosos, haciendo que cada desfile sea memorable. Una de las características distintivas del carnaval de la Vega es la presencia de su tradicional diablos cojuelos, que no sabemos si amar u odiar. El carnaval de la Vega no solo es una celebración de la cultura dominicana, sino también una ocasión para expresar la identidad local y promover el turismo en la región. Cada año, miles de personas de todas partes del mundo acuden a la Vega para disfrutar de esta festividad única y vibrante. ¡Hey! Retornamos aquí en el cafecito. Y bueno, ya se pueden ir dando cuenta. Ahora sí, entramos en materia carnaval, carnaval de pura cepa, carnaval vegano, hablar de esa tradición que a ustedes los caracteriza. Y tengo mi invitada, Mercy Jiménez, diseñadora de modas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Mercy? ¡Ay, muy bien! Gracias a Dios. Disfrutando de este cafecito. Y iniciando, ya los chicos me han hablado un poco de cómo iniciaron a involucrar su profesión con el carnaval. Y nos encantaría saber cómo inicia Mercy a inmiscuirse, a mostrar interés por el carnaval y dar un poquito de su arte. Bueno, en el carnaval yo empecé desde hace varios años y fue con las bailarinas del Dale que Dale. ¿Tú la viste, ese programa, verdad? Claro. Porque ahí trabaja Pamela. Claro, Pamela es mi compañera, mi colega de Buenas Noches, una estrella de la Vega también. Bueno, pues yo inicié con las bailarinas del Dale que Dale y junto a ella también, con Yocasta Díaz, vistiéndola para la tarde, en los domingos de carnaval, para la tarde. Y luego pasé ya la noche. Yo como que fui escalando. Primero era en el día, después ya en la noche. Y ahí se fueron involucrando más chicas presentadoras y bailarinas de cueva. Y todo lo que llegara, mi amor, yo lo... ¿Tú sabes? Sí, lo cogía porque realmente a mí me gusta mucho la fantasía. Yo la vivo. Esa es... Cuando yo me gradué de diseño de moda, el reconocimiento que me dieron fue mejor fantasía. Mejor fantasía, sí. Y tu desfile también fue como medio fantasía. De fantasía. Lequines Paraguay, mi primer colección. Sí, fue de fantasía. Increíble. Ahí podemos ver algunas imágenes. Esa es Pamela Guzmán, la chica que estamos hablando, una comunicadora súper talentosa de la Vega. Jovencita, es mi compañera en la noche, un amor y una estrella. Ahí podemos ver la cuerpa. Esos son algunos de esos diseños que Mercy ha hecho durante todo este tiempo. ¿Y qué tú entiendes, Mercy? ¿Qué son esos o cuáles vendrían siendo esos elementos o características principales para poder hacer un buen traje para el carnaval? Todo depende primero de la historia que tú le quieras dar, que tú quieres proyectar con él y para lo que es. Porque los diseños que son para televisión, por ejemplo, para las bailarinas del Dale que Dale, yo tenía que enfocar, o sea, tenía que ver primero cómo iba a ser el escenario, con las luces para que ellas se pudieran destacar, que pudieran hacer un buen movimiento. Y ya para los diseños de las chicas que van a tarima, ya en vivo. Ok, los conciertos que hacen. Los conciertos y eso ya es otro concepto. Si en la noche, bueno, pues se aplican que piedra, para que toque lo otro. Y también a la mano, con el gusto de quien lo va a llevar. Claro. Para que se sienta cómodo con lo que tiene puesto. Claro, y totalmente. Y ahí influyen incluso, imagino que en todas sus profesiones, por así decirlo, el tipo de historia que quieran contar. O sea, si tiene que ver con algún personaje ya icónico de la provincia o del país, como tal. Y me encantaría saber cuáles son... Señora, yo quiero saber todo. Quiero saber todo. ¿Cómo tú te inspiras al momento de hacer quizás una caracterización? Porque no solamente van personas que desfilan, también hay gente del público que le gusta hacer ese tipo de maquillajes. ¿Cómo se inspira Gabriel para hacer estos maquillajes? Mira, te digo algo. La verdad es que, de hecho, yo trato de no siempre tener una inspiración per se. O sea, no sé, a mí me gusta fluir mentalmente. De hecho, muchas personas se acercan y me dicen, mira, yo tengo un concepto de lo que a lo mejor me gustaría transmitir. Y a mí me gusta muchísimo. Muchas veces sí doy un mureíto de ver de lo que está creado para intentar de que no se parezca. A veces cuando me llegan algún tipo de conceptos o de ideas. Por ejemplo, una ocasión, por ejemplo, destacando el año pasado, que fue un maquillaje a Leti Rivera y a Alex Aviñón. Alex Aviñón, un conocidísimo de aquí, de un artista. O sea, ellos simplemente me dijeron un tema. Me dijeron, mira, tenemos que transmitir de que somos mitad hielo, mitad fuego. A partir de ahí yo hice cuatro diseños. Yo skecheo, o sea, los diseños, los dibujo antes de realizarlo en el rostro. Y a partir de ahí como que se va creando toda la logística de creación del personaje. Mira, me gustaría que tuviera esto, me gustaría que tuviera lo otro. Y simplemente lo ponemos y terminamos haciendo un producto. Me doy a entender. O sea, que muchas veces no es algo como tan inspirado en cosas que están realizadas. Muchas veces simplemente algo que fluye de la mente, lo drenamos y hago varias propuestas y se dije uno. Mayormente cuando trabajo fantasía siempre es así. No solamente con personalidades o para un proyecto específico, sino también como algo social, algo que me pidas tú. Tú me dices, mira, me gustaría algo que tenga piedrecita. Le digo yo, sí, pero qué cosas tal vez yo no he visto para intentar hacerlo diferente o que sea tal vez icónico o que tenga un sello personal. Ay, me encanta ese toque diferente. Jomán, vamos a ir contigo. ¿Cómo se captura la esencia en un desfile de carnavales? Eso tenemos que saberlo por después de la pausa comercial. ¡Ay, alegría, color! Pluma de todo. Aquí estamos haciendo un programa especial hablando del carnaval, de esta tradición tan hermosa. Nos quedamos con lo bonito, chicos. Nos quedamos con lo bueno, con lo que enriquece la cultura dominicana. Y Jomán, yo quiero en este momento saber cómo tú, desde tu experiencia, lo que te gusta hacer, que ya somos testigos de lo apasionado que eres, puedes capturar esa atmósfera y ese ambiente particular de lo que es el carnaval vegano. Sí, mira qué pasa. Nosotros partimos en dos ambientes. La parte que se genera en el estudio, como la fotografía también que se genera en el mismo espacio. ¿Qué suceden? Ambos tenemos mucha responsabilidad porque nosotros tratamos de que esa parte orgánica del lenguaje de cada persona que se esté disfrazando se vea. No que las cosas sean como que posadas, como catar el momento especial, que todo se destaque. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el estudio, hay que cuidar mucho lo que es la iluminación, hay que cuidar mucho el contraste, hay que cuidar mucho el color. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que se disfrazó de un personaje, nosotros como fotógrafos tenemos que cuidar la esencia que tiene ese personaje. Por ejemplo, en el caso de Mercy, cuando prepara esos vestuarios hermosos, tenemos que cuidar que sus piedras se vean bonitas, que la luz golpee en el brillo y resalte de manera correcta, por igual proteger el maquillaje de mi hermano Gabriel. Entonces, todo fluye por ahí, pero es más detenernos y ver como ese momento ideal, que nada sea posado, que todo sea, que fluya, que vibre esa manera. Y una que no es para nada posada es Leti Rivera, y estuvimos viendo un poquito de su espectáculo, bueno, de su desfile, eso fue el pasado domingo, ¿cierto? Estuvo espectacular, siempre ha apoyado el carnaval, le encanta transmitir esa alegría. Cuéntame un poquito sobre este concepto que ella tuvo y qué tal trabajar con Leti. Yo quiero irme por ahí, pero ¿qué tal trabajar con Leti? Leti Rivera es tal cual tú la ves en las redes. Es una persona que cuando yo la conocí, decía, wow, Leti, pero yo siento que yo te conozco de la vida entera. Y ella di que sí, es verdad. Es muy fácil hacer química con ella porque es una persona de energía muy liviana, verdaderamente. Y trabajar con ella es muy fácil en dos pertinentes. O sea, es muy fácil porque ella es muy abierta, pero ella sabe muy bien lo que quiere y lo que le gusta. Entonces, ella, al saberlo, pone claro muy bien cuáles son sus parámetros. Es fácil por esa vía. Casualmente, en esta puesta en escena que estábamos viendo, estuvimos involucrados los tres porque yo la estuve maquillando y me también estuvo siendo parte de la confección de su vestuario. Ello más fue el que se encargó de hacerle toda la publicidad y todas las fotografías que tienen que ver con el carnaval. Y la idea, el concepto original fue de Alex Aviñón. Este año fue inspirado en el pavo real. Como ella fue selecta como reina momo, primera reina momo del carnaval vegano, quisieron hacer algo que se inaltezca a lo mejor. Ella como mujer, como el pavo sabe que abre sus plumas, es vistoso. Quisieron recrear este personaje o esta personificación a ella como reina momo. Leti Rivera es una persona que tiene una trayectoria importante dentro del carnaval porque fue de las primeras, creo que la primera mujer que se atrevió a salir en un grupo de carnaval. Increíble. Vestida ya como Diablo Cojuelo y en otras ocasiones también ha salido representando ciertos grupos de carnaval, junto también con Alex Aviñón, con galas de vestuarios y puestas en escenas increíbles. Ay, Leti. Yo trato de imaginarme a Leti con un traje de Diablo Cojuelo. Bueno, yo creo que ella es delgadita, delgadita realmente, pero tiene mucha energía. Tiene mucha energía porque, oye, en ese vestuario, la falda que Mercy confeccionó, que estábamos trabajándola y Joker tuvo la dicha de cargarla porque se cambió en el estudio de nosotros, o sea, pesaba cuatro veces más que ella. Ay, Dios, súper pesada. Ella se puso en esa falda, en esa tarima, anduvo todo en la trayectoria de la carroza impecable, regia, sin moverse. O sea, fue una cosa increíble. Y a cualquiera le puede pesar mucho ese vestuario. Chicos, hablamos un poquito de alegría, de colores, pero hay algo que tiene el carnaval de la vega que preocupa a mucha gente, que a veces incluso decide ni siquiera asistir o apoyar el evento por miedo quizás a las escenas violentas. ¿En qué sentido? Los vejigazos, que son parte de la logística, son parte de la tradición. Ustedes como veganos, que es parte de ustedes, está en sus venas, ¿qué opinión le merecen? O sea, ¿cómo hacer la invitación para que la gente entienda que ella ha cambiado un poco eso, ese concepto? Bueno, que ya pierdan el miedo, porque realmente sí se han puesto reglas para todos los grupos, de cómo debe de ser hecha la vejiga, que sí, ya las vejigas no se están haciendo como se hacían antes. Y ahora controlan hasta del material que se están haciendo las vejigas, porque como tú lo acabas de comentar, se ha perdido asistencia de muchas personas más mujeres, por el miedo a que le den un vejigazo y se quede con hematoma. Bueno, yo he sido una de esas en años pasados, pero ya eso está sumamente controlado, sumamente controlado, sí. Habrán algunos grupos que, bueno, se colarán, porque como buen dominicano sabemos cómo son, pero sí está muy, muy controlado eso, o sea, que pueden ir camas y hay áreas exactamente que no se da vejiga, que no se permite. Hay áreas de exhibición. El Carnaval de la Vega este año adoptó también la modalidad de poner algunas vallas, rampas, que son precisamente para que las personas que quieran simplemente ir a tomar fotografías, los turistas que solamente quieran ver la vistosidad, pues hay como esa área de exhibición. Y también hay áreas que es para las personas que quieren meterse ya más lleno al pueblo, y tú sabes, la calidez, las cuevas y demás, pues entonces ya tengan la experiencia. Pero como dice Mercy, ya todo esto está regulado, tienen que tener ciertos parámetros, e incluso por la cantidad de personas que van, ya no hay tanto espacio para darle lo vejigazo con tanto ímpetu que se hacían antes. De hecho, hay veces que los mismos diablo cojuelos, que es bueno que pusieron ese tramo, porque muchas veces se confundía demasiado, o sea, no se podía ver ni el vestuario ni el trabajo artesanal que tenía. Pero yo entiendo que al final no se pueden dejar llevar simplemente por la experiencia que puede tener una persona, porque más bien, si van millones de personas, dos pueden tener el hematoma, y obviamente muchas veces se destaca o se recuerda esa mala experiencia, pero todos los carnavales de nuestra República Dominicana tienen como una connotación de cierta manera agresiva, no sé, porque unos tienen un látigo, otros tienen como 500 vejigas, otros tienen la vejiga tradicional, tú sabes, otros los que se queman el cuerpo, o sea, de cierta forma como que todos tienen como un trasfondo. Exactamente. Todos tienen como un trasfondo que, honestamente, no sé de dónde vendrá, o sea, entiendo que a lo mejor de la tradición africana, indígena, no sé, pero todos tienen como que algo que traspola a la historia, entiendo. Sí, porque el carnaval realmente inicia como una fiesta pagana. Exactamente. Y la gente se hacía sacrificios. No quieran ir al carnaval de Montecristi. Eso es cívico, hay una locura, pero realmente inicia como una actividad pagana, y ya con el tiempo que ha ido evolucionando, la gente como que ha decidido, cada tradición, digamos que a nivel regional, pues adaptarle cosas diferentes. Mercy, quisimos hacer ese paréntesis como tal, para que la gente pueda como entender que realmente el carnaval de La Vega es un carnaval que no se ha ganado el número uno a nivel de América Latina y en nacional, porque sí, o sea, hay también mucho cuidado como tal. Sí, Mercy, háblame un poquito, estos trajes, mucho fleco, mucha pluma, mucho brillo, mucha gente juela, pero hay mucho movimiento, la gente está siempre, quien viste tus trajes va a gozar, incluso tú usaste esa expresión, uno va a disfrutar. ¿Cómo hace Mercy o cuáles elementos, digamos, materiales, se deben utilizar? Que tú digas, bueno, ¿qué no se puede usar para uno disfrutar del carnaval? Bueno, empiezo por el calzado, que aunque no es mi área, pero es parte del estilismo. Es parte del vestuario. Por favor, no vayan en taco. No. Por favor, no, no, no se pasen ni en bota. Bueno, pero cada... No se puede tampoco, no se puede, no se puede tampoco. Mujeres, usen brasieles con colcha. Ah, ok. Protéjanse el busto, porque cualquier empujón, lo que sea, si tú tienes algo con que motiguar, está todo perfecto. Pero yo utilizo mucho, cuando es blusa, yo no hago blusa, no hago suete, no hago franela, yo hago body. ¿Por qué? Porque si tú subes los brazos, si tú te agachas, si tú corres, si tú bailas, nada se te sale, todo queda en su puesto. Ok. Entonces, sí, yo recomiendo que sean las piezas de ropa que tú vas a utilizar para ir al carnaval. Piezas cómodas, seguras, que no se te vaya a abrir un botón, a romper un zip, lo que sea. Telas flexibles, un pantalón si es jean, preferiblemente que tenga expander. Ok. Que pueda tener movimiento, que te puedas agachar, que puedas disfrutar y que la prenda sea parte de tu movimiento, no que ella te limite a hacer lo que ella quiera hacer contigo. Ok. Entiendes, si vas a usar algo en la cabeza, bueno, porque te permita ver. Por favor. Y que cuando no sea tal vez algo tan diseñado como esto, cosas que tú haces, como que sean prendas que tampoco te dolan tanto, porque hay pruebas que mojan, que tiran agua, tú sabes que si se arma una cosadera, que hay alcohol, tú sabes que si se manchó, bueno ya, se manchó. Yo empapada de ron blanco, gracias a Dios que era un blanco. Porque hay pruebas que tienen todo, o sea, hay pruebas que tienen aire, pruebas que tienen agua, hay pruebas que tienen abanicos. Ya empezamos con las anécdotas, lo vamos a dejar para el final. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y volvemos. Ay, pero ustedes no son fáciles. Hay pruebas de todo. Ay, mi amor, hay pruebas de todo. Y volvemos todo. Parte final del cafecito, chicos. Ay, Dios mío, yo quería que la fiesta siguiera. No, 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 no. Ay, por favor. Bueno, exigencia formal, chicos. Desde su experiencia, desde todo lo que han vivido, desde lo que han vivido desde pequeños con el carnaval. Me gustaría un mensaje para la juventud, cada uno, esos chicos, artistas, que les gustaría comenzar a poner en práctica sus dotes, sus dones. Y bueno, quizás tienen miedo. Mira, necesitamos el relevo, es lo primero. Necesitamos nuevos artesanos. Necesitamos gente que quiera seguir compartiendo sus artes y expresándose en las calles. Naturalmente, la mayoría de grupos, por lo menos en La Vega, que tienen ya cierto tiempo saliendo, son gente que fueron jóvenes que en el día de hoy quieren permanecer con eso. Y tenemos que inyectar ese mismo deseo a las nuevas generaciones. Tú sabes, como que se motiven, que quieran hacer grupos de carnaval, que quieran expresar, que quieran nuevos diseñadores, gente que tenga una inspiración. Esa es la oportunidad perfecta para mostrar su inspiración. Muy bien. Sin miedo. Mi motivación es que lo hagan. Muy bien, que se lancen. ¿Joman? Sí, mira, yo honestamente pienso que las limitaciones no las ponemos nosotros. Totalmente. Para todo. Por ejemplo, ahora contamos con la fundación de Leti Rivera. Allí en La Vega, donde van a estar apoyando a los jóvenes con parte de la pintura, con las caretas y toda esa parte. Pero hubo un momento donde yo me atreví e intenté combatir a una exportadora de talentos internacional. Y hice una fotografía con mi teléfono. Y le envié, en este caso, estamos hablando de Bogitalia. Y envié la fotografía y automáticamente fue destacada y fue posicionada. Haciendo una fotografía con un teléfono. Muy bien. O sea, la idea es lancen y busquen apoyo. Claro. Merci. Ya para despedir, ya decimos adiós. Todos los jóvenes diseñadores que quieran expresar su arte, su fantasía. Oye, en el carnaval hay espacio para todo. Para todos, para todos. Bueno, yo gracias a las chicas que he vestido, bueno, a todas, conseguí un contrato chulísimo hace unos años que fue con Noelia, la artista que canta. Y tú, solamente tú. Ok. Y fue a través de mis trabajos que yo hice para carnaval. Yo me expresé y eché pa'lante. Echen pa'lante ustedes también. Lángense, vívanse su cultura, su tradición y lo que saben hacer, sus dones, que por algo Dios lo puso ahí. Así que, chicos, gracias por venir de La Vega a compartir un poquito de lo que les apasiona y lo que tienen para dar al mundo. Así que, casita, nos vemos el próximo miércoles aquí en el cafecito con Colán. Chao. Chao. Chao.